El resultado de estas elecciones para Ciudadanos ha sido malo, no hemos conseguido representación, no hemos conseguido superar esa barrera del 5%, pero aún así quiero agradecer a toda la militancia, sobre todo de Madrid, que se ha volcado con esta campaña. Quiero agradecer a todos los compañeros que han dado todo lo que tenían y más por una campaña que sabíamos que era muy difícil en medio de este ambiente de polarización, pero que hemos hecho con mucha ilusión, con mucha convicción y con los valores que representa Ciudadanos y que estamos convencidos de que son muy necesarios para Madrid, pero también para el conjunto de España. Desde luego, quiero agradecer personalmente a El Mundo su entrega, el haber sido capaz de asumir un reto muy difícil. Todos los que estamos en Ciudadanos sabemos que estar en Ciudadanos es muy difícil, lo sabemos desde el principio. Defender el centro político nunca ha sido fácil en España. Defender el centro liberal en nuestro país siempre ha sido algo complicado, pero creo que ahora se ve más claro que nunca que es imprescindible. Así que gracias El Mundo, la afiliación se ha volcado contigo, ha sido el mejor candidato, no tengo ninguna duda. Nos has representado no solo a muchos madrileños, sino a muchos españoles y te quiero dar las gracias. Y ahora que entramos en la fase final de esta pandemia, pues vamos a seguir en este camino de relanzar este espacio de centro liberal, este espacio de concordia, este espacio de libertad, este espacio reformista que es más necesario que nunca para nuestro país. Por eso os quiero hacer varios anuncios. El primero es que se va a reforzar el equipo de dirección de este partido y quiero compartir con vosotros que he nombrado a Edmundo Bal y a Daniel Pérez, vicesecretarios generales del partido, por su compromiso, por cómo han demostrado su capacidad durante este periodo y desde luego porque realmente representan los valores de Ciudadanos y han demostrado un liderazgo y un compromiso con el proyecto político incuestionable. Por eso os doy la bienvenida a esta enorme responsabilidad.